La bolsita de los huevos ¿Qué tip tenemos hoy? Primero Importantísimo Ser infiel ¿Qué? Ser infiel en el supermercado No casarse con ninguna marca Claro, porque mañana y pasado tenés promociones en todos los supermercados Dos por uno, tres por dos Entonces, ser infiel en los supermercados Anda uno, después te cruzás y te vas al otro Después te vas al otro, después al otro Es genial, te vas a ahorrar muchísimo Yo me estoy excitando, porque yo me estoy ahorrando Otra Es verdad que usted está mandando cadenas de mails a sus amigos y demás Sugiriéndoles que los que están abonados a esta famosa cadena de series Se anoten entre cuatro, la compartan entre cuatro Obvio ¿Y cómo hacen? Pero tenés la clave, la compartís una vez para cada uno Ah, con la clave Claro, sí Ojo, no solo eso, el wifi también Socializás el wifi O sea, vos estás en el cuarto A con el del cuarto B, cuarto C, cuarto D ¿En tres contos pagan ustedes el wifi? Y este, menos de 100 pesos lo pagas así No, pero ¿cuántas personas? Cuatro Cuatro Claro, sí, los del piso Y así te vas conociendo también No, pero después El cumpleaños Después me contó un amigo mío que se pone lenta la página porno Me contó un amigo Las nenas no pueden tener todavía un cumpleaños a solas Los cumpleaños de las nenas todo compartido, ¿no? Obvio, sí A ver, los cumpleaños ahora Los cumpleaños infantiles ¿Cómo podés ahorrar en un cumpleaños infantil? Tres por uno Claro, lo compartís con otros dos Pagás un tercio, ¿entendés? Chiquitos que cumplan por esos días No, por esos días no Por esos meses y listo No es mucho más difícil A ver, Beto Beto Un poquito más flexible ¿Qué hacemos con el de 15? Que cuesta una fortuna A ver, ahí lo principal es cómo vos recuperás la plata Entonces ¿Recuperás? Claro Y si te lo que vendió con las invitaciones Se pone un valor a la tarjeta, ¿sí? Sí O sea, valor mil pesos suponete a la tarjeta Mil pesos Claro ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? Mínimo por persona Bueno, ahora Vos lo que podés hacer Es ir llorándoles a todos los que vas invitando Diciendo No sabés, me sale dos mil pesos por persona ¿Entendés? Para que el tipo ya vaya tomando una idea Uy, bueno Mi regalo entonces Per cápita tiene que ser dos mil pesos Para que salga hecho ¿Entendés? Se sugiere al invitado que traiga dinero Se sugiere invitar a gente de Guita O sea, como para que está recuperando, ¿no? O sea Ahora Pero Este señor no lo conozco Batime y mandame el remis Batime y mandame el remis O sea, principalmente Tenés que invitar a gente grande Que es lo que más te van a poner A chicos no importa A cumpleaños de 15 no importa Fiesta de 15 no importa A chicos Importa recuperar la plata Y tratar de ganar un poquito también, ¿no? Obvio Pero la nena te mata Le trajiste cuatro chicas Y 60 personas mayores Bueno, le das un cubo de 15 invitados 15 invitados para ella Y después los otros te los pones vos Según la cuenta bancaria de cada uno Más o menos Viste Vos lo sabés, tío Uno lo sabe más o menos Quién tiene más plata y quién no Bueno, se invita al que tiene más plata Obvio ¿No? No solo al que tiene más plata Aunque la hija odia a nuestra nena Son cosas apartes No importa No importa Se tienen que reconciliar, Beto Es importantísimo eso Y después Trata de congelar Todos los precios O sea Trata de ya Prepagar todo Lo máximo que puedas Anda prepagándolo ahora, ¿no? Y después Trata de A ver Siempre la pregunta clave Es ¿No hay algo más barato? Cuando te dicen ¿No? A ver Tenemos empanadas de carne Y si ponemos de pollo Que son más baratas ¿Entendés? O sea Siempre ahí Vos tenés que tirarle ¿No? Famosos pichuleos Claro, exactamente Después Beto Algo muy importante Que muchos por Twitter Me preguntaban En Mariano Goro Es Con el subte Yo decía Ojo Ahorrá con subte pass Andá sacando subte pass Si te sobraron subte pass Las tarjetas Las podés ir a cambiar A cualquier centro de subte pass En 9 de Julio Avenida de Mayo Las podés ir a cambiar Así que Igualmente ¿Sabés que en el subte Cómo podés ahorrar? A partir del viaje 21 Te sale más barato Entonces ¿Sabés lo que? El tema es así No, para, 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 para El abono No En el mismo mes A partir del viaje 21 Que vos pagás con la subte Te sale más barato Del 31 Te sale mucho más barato Y del viaje 41 Dentro del mismo mes Te sale muchísimo más barato Entonces Si vos viajas Para, 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 para Para cuatro Entonces Si vos viajas Suponete Con tu mujer Y la que más viaja en subte Es ella Tiene que pasar Esa su tarjeta No que vos pases una tarjeta Y ella Siempre ella ¿Entendés? Y aparte si paga ella No paga vos ¿Entendés? O sea Eso es lo principal Andá pensándome un catering Baratito para un cumple de 15 Te doy tiempo para que pienses Porque es el infierno Tan temido de los papás Bien